A la mierda. Yo esperaba ver cosas diferentes al anime pero sin embargo me lleve varias sorpresas que pasaré a mostrar ahora. Comenzamos el manga igual al anime con nuestros protagonistas buscando al gato de la recompensa aunque con una diferente. Yo Amo está desesperada por la recompensa y en vez de ir tranquilos están bien agotados por llevar 3 días. Donde Yui quiere practicar un poco de duelos rus pero su hermana le reclama que no actúe como un niño. Aún siendo ambos unos niños de 11 años que lo aclaran por si acaso las páginas del manga. Pero bueno igual medio es entendible porque aparentemente la organización de ambos en el manga está en quiebra. Y necesita urgente ingresos donde para su fortuna se encuentran con el gato. Lastima que este se asusta y decide escapar cayendo sin querer por un acantilado pareciendo la muerte del gato. Pero este es salvado por Yudias quien aparece volando presentándose a nuestros protagonistas. Donde menciona que vino a buscar un duelo rus al planeta del que nacieron y quiere batirse a duelo contra un gatito sin embargo le dicen que no puede duelear un felino y cabe. Mencionar que Yo Amo no está impresionada por el alien. Solo quiere el gato desesperada por el dinero así que usa como una caña para tomarlo y querer huir del reto de él. Duelo rus pero es apresada siendo otra diferencia al anime porque le quieren hacer el bambido a Yo Amo en vez de Yui que parece más sensato aquí. Donde tras un momento similar al anime con lo de los sobres comienza. El duelo rus entre Yudias y Yui siendo igual en tema jugadas. Pero con unas diferencias por ejemplo en vez de estar Yo Amo como la profesora de duelo solo abraza al gato. Mientras nerviosa espera gane su hermano y Yui es el profesor de duelo. Otra diferencia es que te dejan bien claro las trampas de Yui y como estaba bien protegido de lo que le jugara Yudias. Solo un monstruo de 1600 de ataque era lo único que podía ganarle o una carta legend como él. Kine Teborz. Donde eso mismo pasa y similar al anime solo que un poco más rudo termina. Siendo derrotado Yui. Aunque de todas maneras el gato no quiere estar con Yudias y Yui quiere otro duelo mientras Yo Amo está haciendo un. También derrinche por la pérdida de dinero y cabe decir que se marca una buena escena Yui mencionando que lo importante no. Es ganar o perder. Sino divertirse y formar amistades conforme tienes duelos para poder pasar tiempo con ellos. Donde Yudias queda reimpresionado viendo a los duelos rus como una forma de comunicación y son básicamente el instrumento. Para la paz. Pero bueno, tras darle el gato a Yo Amo este pide que le confíen a su raza los secretos de los duelos rus como sus amigos y estos aceptan formando así una amistad terminando con el primer capítulo del manga de Go Rus. Ahora vamos con la opinión final que tengo varias cosas que mencionar al respecto. Muy bien la verdad el manga no estuvo nada mal. Mi nota para el capítulo sería un 9 de 12. No sabía que podía esperar al respecto de lo que iba a leer pero me gustó las diferencias que tiene tanto manga. Como anime, me gusta como aquí parece que tienen problemas económicos los proutas y deberán los capítulos para recolectar dinero. No me gustaba que en el anime Yo Amo sea una resuelve trama pero igual me gustaba su personalidad así que igual. El cambio que le hicieron se me hizo bastante. Raro pero supongo que tocará acostumbrarse capaz y me gusta más que la del anime. Yui está más o menos igual solo que menos baboso y parece que tendrá un mejor trato aquí que en el anime porque ni. Le cayó el bambidu. Mis dudas son como harán las tramas. Si acaso serán propias o serán similares al anime y veremos a Chupataro junto a otros personajes más. Pero buenos seguidores comentar si quieren ver más videos del manga de Gorrus y yo con gusto. Cuando lo encuentre en español intentaré subirlo lo más rápido posible y sin más que decir. Los quiero muchos seguidores. Que el viento los acompañe P.A.I.U. P.A.I.U.